La anciana de 86 años que se encuentra desaparecida desde hace más de 20 días. La verdad es que no sé, este hombre sabe lo que pasó con mi abuela, él tiene que hablar. Yo quiero pensar que la tiene bien en algún lado. Él le decía que la quería como una mamá. Yo quiero que él hable y quería que hizo con mi abuela. Y que si le hizo algo malo a mi abuela, que lo pague. Que lo pague igual, igual quiero que lo pague. No quiero que sea vivo, porque es un asesino.